Ay, qué rico eso que viene por ahí Tú tienes novia, vuelvo soltero Me gustaría comerte entero Tú tienes novia, vuelvo soltero Me gustaría comerte entero A eso vine, a eso vine 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 Que lo que escondes Tú sí me pones No, nadie se va a enterar Lo sabe disfrutar La noche vamos a aprovechar No, no te lo voy a negar Si tú me pides mal En cuatro vamos a acabar A eso vine 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 Al comerte A eso vine A eso vine Entero A eso vine Quiero que comes A eso vine Al comerte A eso vine A eso vine Tín, 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 tín